¿Listos? La resonancia revela un tumor de gran tamaño. Por Ania, para que vuelva en buena forma. Salud, mamá. Por mamá. No se puede curar. ¿Cuánto tiempo me queda? Tres meses. ¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños? Nada. No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás. No siempre es fácil ayudarte. ¿Van a operarte en la cabeza? Sí, puede ser. Vamos a casarnos. Seguro que no es demasiado para ti. Es el mismo día que mi cumpleaños. Solo tendrás que acordarte una vez. Hacía falta una sentencia de muerte para que abrieses los ojos y empezases a hacer las cosas bien. ¿Ya no quieres? Durante mis tres décadas de trabajo he conocido a pacientes que han sobrevivido a una metástasis cerebral. ¿Pero cuántos? Podrían contarse con una mano. Describes nuestra vida como un auténtico coñazo. No hemos vivido la misma vida. La vida no es... No es perfecta. Hola, tenía cita en el dentista, pero tengo un cáncer terminal. Pueden borrarme de la lista.